¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las últimas horas han sido con mucho las más complicadas para el espacio aéreo marciano en toda la historia de la especie humana. El día de ayer llegó la sonda espacial Esperanza 1 de los Emiratos Árabes Unidos, platicamos en su momento, y bien, pues hace unas horas la sonda espacial Tianwen-1 de China entró también con éxito en órbita marciana. Esta sonda es todavía más ambiciosa que la de los Emiratos Árabes Unidos. La sonda Esperanza va a explorar la atmósfera marciana desde una órbita relativamente elevada. Eso le va a dar ciertas ventajas en relación a otras sondas automáticas que han girado y todavía giran alrededor de Marte a distancias menores. Ya platicaremos de lo que va a ser cada una de estas sondas espaciales en su momento. La sonda china es en realidad un paquete que lleva a la sonda grande, a la sonda que va a quedar en órbita marciana, y a una sonda de descenso que, si todo va bien, será separada de la nave principal y descenderá en la superficie de Marte dentro de tres meses. Esto le da tiempo a los controladores de la misión de tomar las fotografías que necesitan para generar los mapas de descenso necesarios para decidir en dónde van a dejar caer la sonda, y también eso les permite ajustar la órbita de la Tiangüen 1 para poder soltar la sonda de descenso en el momento y lugar apropiados. La sonda está diseñada para explorar el planeta por cuando menos 92 soles, es decir, 92 días marcianos. Cada día marciano dura una hora treinta y tantos minutos, como una hora treinta y siete minutos, una cosa así. Es muy probable que la sonda realice su función durante estos 92 días marcianos y más. Hay que ver si los chinos logran conseguir el mismo tipo de registro de durabilidad para sus sondas automáticas que la que tienen los norteamericanos. Muchas sondas automáticas estadounidenses han sobrevivido no solamente días, sino incluso años y hasta décadas más allá del tiempo para el cual fueron diseñadas. Por ejemplo, la sonda Viajero 2 todavía es detectable y fue lanzada en 1977, ya se salió de los límites del sistema solar. Ha habido otras sondas, por ejemplo, el Pionero 6, búsquela usted en la Wikipedia, que también transmitió por décadas, por mucho más tiempo del que se esperaba. Los pequeños robots Espíritu y Oportunidad de los Estados Unidos, diseñados para durar 90 días, estuvieron más de una década caminando en la superficie de Marte y podrían haberse seguido de no haber tenido un poquito de mala suerte. Bueno, ¿qué es lo que quiere China hacer con su sonda automática? Bueno, con su sistema de dos ondas automáticas. Pues están buscando, primero que nada, explorar una de las zonas más interesantes para la eventual exploración de la superficie de Marte, tanto automática como tripulada. Han elegido una región muy grande que ha sido visitada ya por una sonda de los Estados Unidos. En 1976 descendieron las primeras dos naves automáticas que lograron permanecer activas después de tocar suelo marciano. Otras ondas automáticas hechas por el ser humano habían descendido en la superficie de Marte antes, pero habían dejado de funcionar al poco tiempo. Las ondas que nunca funcionaron fueron las rusas y las que sí funcionaron fueron las Vikingo 1 y Vikingo 2 que llegaron a tiempo para festejar el Bicentenario de los Estados Unidos. La región de Utopía es una llanura muy vasta que se encuentra lejos del Ecuador. El terreno es relativamente suave, tiene relativamente pocas rocas, pocas hondonadas, pocos cráteres. Eso lo hace ideal para hacer descender una nave grande cargada con gente. Además, al quedar lejos del Ecuador, no recibe tan directamente la radiación solar. Esto es importante en Marte porque Marte tiene una atmósfera muy, muy tenue. La presión atmosférica marciana es tan baja que, desde la perspectiva de un ser humano desprotegido, es igual a nada. Si usted se quita su casco en Marte va a permanecer consciente por unos pocos muy desagradables segundos, casi como estar en el vacío. Esa atmósfera no va a proteger a los astronautas de la luz ultravioleta del Sol. No conviene tener el Sol por encima de la cabeza todo el día, cuando menos en las primeras misiones de exploración marciana, cuando menos es la apreciación de la organización china del espacio, hasta no tener la posibilidad de construir refugios que lo protejan a uno normalmente de la radiación solar. Otro detalle interesante de la región de Utopía es que existe evidencia de que tuvo muchísima agua en el pasado y existe evidencia también que sugiere que prácticamente en todo Marte usted puede encontrar agua si escarba a una profundidad suficientemente grande. En promedio tendría usted que escarbar unos 200 metros para encontrar una zona de polvo y rocas sueltas rico en agua congelada, rica en agua congelada. Si usted saca ese material y lo derrite, puede usted conseguir toda el agua que necesita para beber, rompe usted las moléculas de agua para producir atmósfera, utiliza el agua para fabricar alimento con plantas, etcétera, etcétera. El caso de la sonda Tiangüen 1 es que buscan un lugar que al mismo tiempo les dé información interesante sobre Marte, pero sobre todo que les permita llegar con gente de manera razonablemente segura en una o dos décadas. Si lo que quisiera la Agencia Espacial China es buscar información más excitante sobre la existencia de vida actual en Marte o hacer un estudio de la historia geológica marciana, se irían a otro lado. Aterrizarían, por ejemplo, en el interior de un cráter, como lo hizo la sonda espacial Curiosity, curiosidad, este robot más o menos del tamaño de un automóvil compacto que sigue caminando en la superficie de Marte. Descendió en un cráter y sigue haciendo estudios muy interesantes, muy útiles. Los chinos están más bien trabajando en un lugar que es ideal para establecer la primera colonia marciana. Marte en la actualidad con la llegada del Tiangüen 1 queda entonces con diez naves automáticas activas sea en órbita o en la superficie. En la superficie prácticamente hay uno que es el robot Curiosity que sigue caminando por allí y quedan vigentes un montón de otras naves automáticas de la India, ahora de los Emiratos Árabes Unidos, de China, de la agencia rusa en colaboración con la Agencia Espacial Europea y de los Estados Unidos. Entonces ya hay cinco naciones con naves activas en Marte y eso no es todo. En pocos días llega el nuevo robot a la superficie marciana la la sonda que originalmente se llamaba Marte 2020 ahora se llama Perseverancia y va a llevar abajo en la panza un pequeño helicóptero el Ingenuity. con esto el número total de naves automáticas en la superficie marciana aumentará a tres porque el helicóptero es capaz de hacer sus propios estudios de manera más o menos independiente de la nave Perseverancia. Si todo sale bien antes del final de este mes Marte va a contar con un total de doce naves en su superficie o en órbita y si la sonda espacial china logra hacer descender su módulo en la superficie marciana entonces el número va a crecer a trece porque tanto interesa en Marte cada vez que se habla de la colonización del sistema solar da la impresión de que está uno hablando un poco de fantasías de repetir una plática de ventas de la NASA para conseguir presupuesto para seguir lanzando sus juguetitos al espacio o algo parecido no pierda de vista esto este esfuerzo multinacional que pronto podría involucrar a otros participantes acuérdese por ejemplo que Japón ha tenido una amplísima experiencia muy exitosa con el lanzamiento de naves automáticas por ejemplo a cometas y a asteroides en una de esas también lanzan una nave a Marte este interés internacional ya es práctico ya se está preparando todo inclusive los espacios para dirimir pleitos judiciales entre los países que van a colocar colonias para explotar los recursos de otros objetos del sistema solar es muy claro que ahora tenemos nuestra atención y es razonable en la pandemia de COVID-19 pero esa pandemia la vamos a dejar atrás va a costar trabajo va a costar dinero y por favor protéjase para que no siga costando tantas vidas pero la vamos a superar tenemos las herramientas y parece que están funcionando de maravilla lo urgente nos está distrayendo de lo importante lo importante en términos de trascendencia de durabilidad en otras en otras ocasiones platicamos de esto que tenían en la cabeza las personas que vivían por ejemplo en España a principios del siglo dieciséis o finales del siglo quince guerras los problemas naturales a la a los esfuerzos para unificar a un país que por mucho tiempo estuvo dividido y de muchas maneras diferentes España fue un verdadero hervidero cultural a donde dejaron su huella la mayoría de las grandes civilizaciones del pasado es un lugar especialmente interesante usted encuentra allí rastros de los fenicios rastros de los romanos no rastros sino una fuerte influencia cultural los árabes las tribus del norte de Europa etcétera es un lugar muy interesante en ese y en otros sentidos y recuerde que toda esa herencia cultural forma parte de su herencia cultural además de la que viene de Mesoamérica que también es riquísimo ojalá y un día aprendamos a sumar esas dos herencias culturales en lugar de restarlas como hacemos ahora pero bueno a lo que voy es a que en aquella época había muchas cosas urgentes en que pensar ¿quién habría imaginado en aquella época la trascendencia que iban a tener los viajes de Colón y las consecuencias a largo plazo que eso iba a tener? Difícilmente se habría desarrollado el concepto moderno de internacionalismo y de democracia de no haber existido el contrapeso social y político del continente americano para modular lo que eran los sistemas absolutistas de la Europa del Renacimiento nadie habría imaginado lo que iba a suceder unos pocos años después de los viajes de Colón 500 años suenan mucho pero recuerde que hay personas que viven 100 años así que esos 500 años son 5 vidas largas en secuencia apenas 5 vidas es poco tiempo y fíjense en dónde estamos ahora entonces lo que está sucediendo en estas fechas en Marte y lo que va a suceder a lo largo de esta década probablemente van a ser los eventos más cruciales para el futuro de nuestra especie porque si estos esfuerzos tienen éxito y logramos establecer colonias definitivas permanentes fuera de la Tierra entonces se va a iniciar un proceso al que no se le puede ver fin un proceso que va a involucrar eventualmente la colonización de todas aquellas partes prácticas del sistema solar para ello y luego a ver hasta dónde nos vamos literalmente el cielo será el límite gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias y enriquegane de la ciudad y enriquegane y enriquegane lo que es aranda y enriquegane y enriquegane